¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Catamarca al Palo. En esta oportunidad hablaremos de la Escuela de Orfebrería. La Escuela de Orfebrería, ubicada en la zona este de la capital, tiene como directora desde el año 2012 a Mabel Videla. ¿Quién es Mabel Videla? La esposa del diputado Augusto Barros. Videla ha sabido construir poco a poco su poder, convirtiéndose al día de hoy más que en una directora, en la dueña total y absoluta de la Escuela de Orfebrería. En primer lugar hablemos del nepotismo que hay en la Escuela de Orfebrería. Mabel Videla logró designar en la escuela a varios familiares directos. Empecemos. Marcos David Barros, hijo de Mabel Videla y Augusto Barros. Leticia Roxana Barros, se acordarán Santa Leticia, el sorteo de Capresca. Eve Elizabeth Barros, otra de las hijas de Augusto, una de las beneficiarias de esos créditos hipotecarios. Y Johanna Acosta, que es nuera de Mabel Videla, pareja de Augusto Barros, hijo. Pero como si no bastara en nombrar a tres hijos y a una nuera, Mabel trajo familiares de Córdoba. Así nombró a Erika Kiriconi, que es prima de Videla, y Elena Fuentes, que es sobrina de Videla. Pero el manejo discrecional que hace Videla con la Escuela de Orfebrería, no solo se reduce a nombrar familiares, también en el uso y abuso del material que es de la escuela, es decir, del Estado. A principios de año, los docentes, cansados de la pérdida o falta de material, organizaron una reunión con Videla. A continuación van a escuchar un fragmento de esta reunión, donde se puede apreciar el mal manejo de Videla en la Escuela de Orfebrería. Vamos con el audio. Necesitaba la moladura, el taladro, para trabajar no estaba, porque la me retiro a la Leticia y a Esteban, para trabajar en la pizzería. Necesitaba la espátula para trabajar y no está. No sé, yo nunca he tenido espátula. Sí, usted la sacó con un bote de enduido, para rellenar las paredes. No, no, no. Acá hay testigos. Yo soy acá, lo que yo saqué acá, y le he prestado a varios docentes cuando han necesitado. No, se ha perdido nada, está todo. Si no, estoy diciendo que se piensa, que entra gente y ya está. No, 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 soy gente, soy la directora. Pero no sabemos quién, no sabemos con quién viene, qué sé yo. Después de abajo de responsabilidad, no es que entra gente, es la gran lectora, cuya escuela estaba con su responsabilidad a sacar algo. ¿Cómo me explica que desaparece un aire acondicionado? Sí tiene que venir un vehículo para llevarlo. ¿A qué? Un aire acondicionado. El aire que se sacó de ella, de las otras salas que estaba acá, después desapareció. Un aire acondicionado. Sí. Ni una denuncia. Vivo, uno, uno. ¿No está desaparecido? ¿Por qué voy a hacer una denuncia? Si no está, acá varios tienen... No, 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 no. No está desaparecido. Yo se va a pasar, no se acorda por cuánto desaparece. Pregunten fuerte, no murmuren. No, 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 no. ¿Dónde está? 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 ¿Y por qué lo tiene usted? ¿Alguien sabía? No. Levanta la mano, ¿Quién sabía? No. ¿Por qué tiene que saber? ¿Por qué es de la escuela, directora? Su responsabilidad. Su responsabilidad, pero no suyo. A ver, con respecto, yo con el perfecto al cañe, que cuando yo no sabía, pero con el asistismo inventario, se buscaba un posible tierra, ¿no? A ver, tuve que hacer inventario, y lo busqué posible tierra, un aire, se me paga de su un centro, al lado, se me paga su color, se me paga su color, se me paga su color, que me paga con flores, pero yo no sabía nada, y me pasé mucho tiempo, porque ella me obliga a dedicarle todo, y me preguntarle, que hay cosas que, por lo menos, yo, por lo menos, en el que me sale, por lo menos, decima, acá la recta, me lo paga, si yo, por lo menos, este audio, está en la denuncia, que hicieron los docentes, en el Ministerio de Educación, este audio, también está en manos, de diputados de la oposición, y este audio, que acaban de escuchar, deja de evidencia, el manejo discrecional, que hacen los barros, del material, que es del Estado, sacando herramientas, para uso particulares, precisamente, para llevar a una pizzería, que es propiedad de los barros, pero no solo son herramientas, sino hasta un aire acondicionado, cuando hablan del aire acondicionado, se puede sentir como Videla, guarda absoluto silencio, no dice ni una palabra, hasta que ya se encuentra acorralada, y debe reconocer, que es ella, quien se llevó el aire acondicionado, sin siquiera, haberle avisado, a la profesora encargada, del inventario, tampoco Videla, explica en la reunión, por qué se llevó ese aire, cuál era el propósito, de sacarlo de la escuela, y qué uso le estaba dando, pero sigamos avanzando, que todavía hay más, estos familiares, que le nombré de Videla, algunos trabajan, en la escuela de ofrebrería, y otros trabajan, o trabajaban, en una asociación, sin fines de lucro, creada por Videla, esta asociación, se llama Artecat, fue creada, para dictar capacitaciones, a mediados del año pasado, el ministerio de gobierno, le donó, a esta asociación, Artecat, cuatro equidos, y la pregunta, se cae de maduro, para qué puede necesitar, una mula o un caballo, una asociación, dedicada a la capacitación educativa, el argumento, que esgrimió, en su momento Videla, fue que necesitaban, un caballo, para tener de modelo, y hacer las alforjas, que querían presentar, en la fiesta del poncho, del año pasado, y vuelven a caer, preguntas lógicas, como por ejemplo, ¿es necesario un caballo, de verdad, para tener de modelo, para poder hacer alforjas? Suponiendo que necesitaba, un caballo de verdad, no podía conseguir, que le presten un caballo, en vez de que el gobierno, les done uno, y la pregunta más obvia, no bastaba con un solo caballo, por qué cuatro, lo cierto es que, de estos cuatro equidos, hay poco y nada de información, nunca estuvieron en la escuela de orfebrería, los docentes, nunca lo vieron, no hay información oficial, sobre el paradero, de estos cuatro caballos, pero lo curioso, es que hay cuatro equidos, con características similares, a las donadas, por el gobierno, a Artecat, en la finca, que tienen los barros, en las agüitas, cerca, de las juntas, departamento Ambato, todo este combo, de nepotismo, y utilización de los bienes públicos, para beneficios personales, es conocido ya, por el Ministerio de Educación, los docentes presentaron allí, una nota, el 16 de junio, exactamente, también es conocido, por el señor gobernador, los docentes presentaron, la misma nota, al secretario privado, de Jalil, es decir que, lo que acabo de comentarles, no es novedad, para el gobierno, no parecen ya, motivos suficientes, para hacer una intervención, en la escuela de orfebrería, se pierden elementos de trabajo, que son del Estado, animales donados, por el Estado, que no se sabe, de donde están, animales de similares, características, ubicados, en una finca, privada de los barros, seis familiares, de la directora, nombrados en la escuela, por mucho menos que esto, por muchísimo menos, el gobierno, hace unos años, intervino el IES policial, hacemos esta denuncia, ahora, a fin de año, y de ser necesario, el año que viene, continuaremos con este tema, hasta que el gobierno, tome cartas, en el asunto, y esto no es un capricho, mío personal, de la página, ni de los docentes, lo que está pasando, en la escuela de orfebrería, es grave, y va más allá, del nepotismo, que ya nos tiene acostumbrada, la provincia, acá hay, un mal manejo, de los fondos públicos, de los bienes públicos, de la educación, entonces, en nombre de los docentes, de la escuela de orfebrería, reitero el pedido, para que intervengan, dicha escuela, y el gobierno, ponga orden, nada más, tan simple como eso, y bien amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en el próximo, catamarca al palo, chau.